Buenas tardes, don José Cepeda, te veo muy juiciosos, un bambico, está muy temprano hijo, acabe de colgar con el otro grupito, te dice ahí tranquilito papá, que ahorita nos vemos, listo? Buena profe. Gracias. 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 6 de la tarde es un bambicos mira sólo está el josé se queda igual a ver muñoz estaba tomándose la sopa o lo hijo si prometo que toca adelantarse está dando a hombres si nos vamos a dar dos minutos a ver si llega la gente ahí va a llegar a nuestros dos de goles un chancecitos minutos los veo muy juiciosos a ustedes tres son bambicos muy bien don jesús david cristancho vientos o maletas qué más profe estos son maletas chino listos para camellar como locos y hoy vamos a tener una clase atípica pelados atípica porque pues obviamente yo debo seguir las indicaciones que me dan cierto y las indicaciones que me dan están por allá y empezamos la sección 2.4 y creo que es la última esto por lo que veo no veo más clases por ahí en la plataforma entonces me imagino que con esto se acaban y en esta primera clase de la sección 2.4 pues nada el documento este nos nos pide que descarguemos e instalemos un manejador de bases de datos muchachos ese manejador de bases de datos se llaman postgres y ese manejador de bases de datos es bastante pesado esto hay unos argumentos válidos de esto y es que pues cuando se trata de un cuando se trata de un sistema de información grande la idea pues es utilizar algo potente cierto pero para lo que nosotros vamos a desarrollar aquí con ese sistema con ese manejador si todos los datos podemos trabajar tranquilamente es vamos a hacer el ejercicio vamos a meter los vamos a descargarlo vamos a estar dando para que ustedes vean cómo es que funciona la vaina pero vamos a seguir trabajando con el lsq live 3 que hicimos nos va a causar un tipo de dificultades y pues es que nosotros aquí para este ejercicio que estamos desarrollando nos estaremos utilizando por hay cuatro o cinco tablitas máximo pues entonces para que no nos metamos ahí porque nos pone el computador supremamente lento todos los procesos son más lentos y además es medio resabiado pero tengo one two three four five six seven eight ocho personitas bueno muchachos vamos a hacer un triqui track ayer acabamos la sección 2.3 esto entonces yo les voy a pedir que se vayan a la página del curso de vigencia en la asistencia listo yo ya tengo el documento descargado pero les voy a mostrar entonces ya estamos en la sección 2.4 y ahí les voy a pedir dos favores la primera es que diligencia en la asistencia es la más importante en este momento de diligencia la y la asistencia egipto y una vez terminen de diligencia en la asistencia se van para el módulo 2 sección 2.4 y descarga la clase 1 esto clase 1 de la sección 2.4 ahí sigue llegando la gente sobre todo el aviso parroquial de ahora todo el aviso parroquial don elías pacheco vamos a diligencia la asistencia por favor mi hermano juan sebastián cabezas mora diligencia la asistencia por favor guillamos carlos martín sánchez un bambicos el único juicio su equipo de josé se queda que llegó faltando como 10 minutos esta vaina listo diligencia la asistencia muy bien entonces ahora muchachos dos favores descárguenme por favor de la sección 2.4 la clase número 1 este documento vamos a seguir trabajando en bases de datos esto y ahorita les vengo el aviso parroquial que les dije a los demás pero entonces van descargando este por ahora esto y como nosotros justo el día de ayer acabamos la sección 2.3 les voy a pedir el favor de que me diligencia en la encuesta de satisfacción o de insatisfacción de la semana número 2 de esto sección 2.3 encuesta semana 2 por favor muchachos los voy a esperar un momentico encuesta de satisfacción semana número 2 por favor peladitos ya deben haber descargado la clase 1 de la sección 2.4 mientras que ustedes van diligenciando allá les voy a contar que hasta la última clase de la sección 2.3 que fue el día de ayer todas las clases ya se encuentran subidas ahí en la plataforma esta clase número 8 fue la la última que vimos el día de ayer esto el documento que vamos a trabajar hoy es el primero de la sección 2.4 y en este momento para los que llegaron tardecito estamos diligenciando la encuesta de satisfacción de la semana número 2 cuáles tres minutos más y ya nos vemos pues que la intro de esto ayer Gracias. Listo, mis hijos. ¿Quién no ha terminado de diligenciar la encuesta, muchachos? Kevin Alzate. ¿Quién no ha terminado de diligenciar la encuesta, muchachos? ¿Quién no ha terminado de diligenciar la encuesta, muchachos? ¿Quién no ha terminado de diligenciar la encuesta, много de diligenciar la encuesta, muchachos? está la vuelta a quien más falta martín sánchez a cabo parcero y señor está la vuelta bueno muchachos a ponerle juicio a la vida aquí tengo el documento descargado clase 1 ustedes a lo de las descargadas lo más juiciosos pues allá bien chévere y arrancamos con esta vaina muchos resulta que nosotros hasta el momento hemos trabajado con un navegador que con un manejador de bases de datos que se llama ese light 3 ese es el que viene por defecto con el llango cuando nosotros empezamos a trabajar a hacer aplicaciones en llango él utiliza este por defecto y ese fue el que trabajamos el día de ayer que armamos unas tablitas que le metimos registros a unas tablas resulta que hay montones y montones de manejadores de bases de datos en el mercado estos que hay aquí mencionados son solamente algunos de ellos el mysql sq light el mongo a sandra se puede ser ver maría debe ahora con postgres sql y veis el informe y muchísimos más esto la mayoría de ellos le permiten a uno pues utilizarlos sin pagar y siempre y cuando no se exceda digamos de cierto número de bases de datos que uno maneje ahí en ese manejador de bases de datos cuando pues ya la cosa va creciendo uno debe pagar una suscripción una mensualidad todos trabajan distintos o por entendiendo la información que se va aguardando ahí si es mucho poquito le cobran a uno por vice pero para el ejercicio pues académico que desarrollamos nosotros no es ningún inconveniente hay unas que son muy grandes por ejemplo mongo divide yo puedo crear tranquilamente una base de datos ahí y puedo tener un montón de tablas de estos ya si voy a crear una segunda base de datos ya me toca pagar en este momento la propuesta aquí siguiendo pues las diapositivas es que vamos a descargar este que se llama postgres es solamente uno de ellos porque queremos hacer ese ejercicio con ustedes para que ustedes vean las posibilidades que tienen algo básicamente me permite conectarme con cualquiera de esto solamente hay que seguir unas instrucciones muy simples y para funcionar exactamente lo mismo aquí dice por ejemplo bueno aquí hacer una claridad ya les había comentado algo de esto y es que nosotros estamos trabajando con bases de datos relacionales y bases de datos relacionales son las que se asemejan tienen tablitas que se asemejan como una tabla de excelcierto con filas y columnas cada una de las filas es un registro dentro de la tabla y cada una de las columnas que nos indican los campos que vamos a tener dentro de ese registro esto hay algunas bases de datos que no funcionan así hay unas que son bases de datos no sql que son digamos no tienen esa estructura tan rígida por el momento todavía vamos a estar trabajando con las bases de datos relacionales por ejemplo en mongo yo puedo utilizar bases de datos no sql y yo puedo tener un registro que tenga el nombre dirección teléfono no sé qué vainas y el otro solamente tenga el nombre o tenga datos distintos entonces permite mucho mayor dinamismo pero lo que más se utiliza son las bases de datos relacionales que estamos trabajando hasta ahora les vamos a mirar la teoría que nos dan aquí dice en la clase anterior creamos algunas tablas realizamos consultas básicas sin embargo trabajamos con el gestor sq light 3 esto y con una aplicación cinta que descargamos también que nos permitía acceder a las tablas que teníamos allá entonces vamos a hacer como un recorde desde lo que hicimos muchachos nosotros creamos unas clases esto dentro de nuestra aplicación creamos unas clases que contenían la estructura que en últimas iba a ser la misma estructura de las tablas y después de que creamos esas clases le dijimos desde la consola que hiciera unas migraciones en que consisten esas migraciones pues básicamente lo que hace es descargar la estructura de la de la clase que nosotros creamos y generar una tabla a esa tabla se le agregaba un campo que era el id que corresponde con la llave primaria que además era un campo de tipo numérico y de autoincremento para que para evitar que las llaves primarias de las las llaves primarias de las tablas se vayan a repetir y eso no puede pasar esto es en todo el ejercicio que hicimos ayer por allá nos dábamos cuenta cuando se hacían las migraciones se creaba las tablitas le ponía los campos que habíamos definido por las clases y les agregaba ese campo identificador que era la llave primaria y además lo mencionaba decía esta va a ser la llave primaria va a ser del tipo entero o hacer del tipo autoincremento listo muy bien entonces aquí continuamos con la teoría en la clase anterior creamos algunas tablas estuvimos trabajando con el de secular el cual es el gestor de bases de datos que maneja ya no por defecto y aunque ese color es bastante común y obvio pues es el que se trabaja por defecto en el ámbito laboral son usados una gran cantidad de gestores diferentes así como los que están ahí mencionados por lo tanto es muy probable que en algún momento debamos hacer uso de uno diferente y esta vaina es para que para cuando ustedes tengan por ahí a un trabajo en una empresa y les hablen de postgres que les hablen de sql server que les hablen de poco no se asusten todos funcionan de manera muy similar esto siempre y cuando sean bases de datos relacionales todos funcionan de manera muy similar esto antes hoy vamos a hacer el ejercicio con uno de ellos sigamos por aquí la gran mayoría de los gestores hacen uso del lenguaje sql de eso también lo hemos hablado reiterativamente muchachos sql es un lenguaje estructurado de consultas de hechos son las siglas de estructura cuál el ámbito quiere ser lenguaje estructurado de consultas que utilizan la mayoría de los manejadores de bases de datos y dice ahí a pesar de que todos utilizan el mismo lenguaje existen pequeñas variaciones de sí de sintaxis entre un gestor y el otro cuál es la ventaja aquí que si nosotros hacemos unos ajustes citos por ahí en el archivo de settings y algo se encarga de hacer digamos esa que se maneja de la parte sintáctica y no nos toca a nosotros escribir instrucciones aunque de una vez les digo pelados aprender sql supremamente importante porque digamos que yo tengo la libertad de crear las consultas de la manera que yo quiera asociando tablas tengo una libertad grandísima cuando lo manejo el lenguaje estructurado de consultas seguramente vamos a tocar algunas instrucciones citas ahorita les muestro donde se pueden escribir esas instrucciones hacemos un par de ejemplos ahí para que ustedes vean cómo funciona la cosa pero por el momento va a ser el mismo ya cual que se encarga de crear las tablas y escribir las instrucciones sql por a por debajo para que los pueda mostrar la información y podemos hacer digamos manejar todos los componentes que tiene un club es decir podemos crear registros podemos consultar registros podemos modificar registros y podemos borrar registros desde esas aplicaciones citas como las que descargamos ayer y como las que vamos a descargar hoy listo dice aquí ya no tiene la ventaja de ahorrarnos esas variaciones en la sintaxis sql ya que sólo debemos configurar el gestor que usaremos en nuestro proyecto y al momento de utilizar la clase model que ayer la vimos la clase model de llamo ésta se encargará de generar la instrucción sql correcta para que el deparado para el gestor configuramos ese con light es un gestor que funciona muy bien con llamo y es el gestor que viene por defecto debido a que este es muy ideal no obstante por motivos de seguridad compatibilidad con llamo y rendimiento cuando la base de datos es grande el gestor recomendado para utilizar con llamo es postgres aunque como les decía ahorita se puede utilizar cualquiera de esos que estaban ahí bueno casi cualquiera de esos y muchísimos más muy bien en la clase de hoy vamos a configurar este postgres sql y sin embargo la configuración de cualquier otro es muy similar también debemos tener en cuenta que utilizar un gestor diferente no cambiará la manera de trabajar en llamo sólo deberemos realizar algunas configuraciones adicionales y son muy mínimas muchachos ahorita nos vamos a dar cuenta de eso esto entonces para que lo tengan en cuenta y no se vayan a asustar en este momento es importante que nos metamos a ir a la paginita postgres sql.org muchachos aquí está esto www punto postgres sql.org eso cuando nos metemos a esa paginita nos va a traer por aquí yo por aquí las tengo como dice el proceso de instalación les voy a mostrar otra presentación que hice donde yo iba confiando y pegando para que ustedes lo vean más fácil esto fue cuando dice la instalación y toda la cosa ustedes llegan a esta ventanita postgres sql.org llegan aquí y aquí le van a tener que dar clic a este botoncito que dice tablo o descarga entonces por favor se van a esa página para que realicemos la descarga de el postgres sql muchachos si alcanzan a ver ahí o les copio la dirección en la paginita de la llamada mejor manda la dirección por favor gracias todo 2 2 2 2 2 2 si esperamos que cae nos lleva directamente a esta y aquí le damos clic nosotros con visitado esto todos hay conmigo y es cierto alguien que esté perdido que no haya podido abrir al navegador que no haya llegado a esta página muchachos suave listo que le damos aquí clic donde dice download o descarga y miren que nos muestra una serie de posibilidades linux marco es windows bs de solares pues la mayoría de ustedes imagino que están utilizando windows le damos clic aquí donde dice cuentos en caso que tengan windows y aquí nos muestra una serie de posibilidades mire él está escondido aquí veanlo aquí este es el link que debemos acceder nosotros la aula de instalar vamos a descargar el instalador esto alguien perdido hay pelados suave 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 muy bien muy bien le damos clic ahí en download de instalar y trucha aquí y las pues él nos muestra las versiones disponibles para las diferentes plataformas para linux de 64 bits para linux de 32 bits marco ex para windows de 64 que yo creo que la mayoría nosotros tenemos este windows de 64 pero si hay alguien que tiene de pronto windows de 32 no va a estar esta versión 14 disponible tendremos que tener una versión 10.18 pero entonces no la van a descargar de aquí como me pasó ahora rato si es de 32 bits la vamos a descargar de una columna que dice 32 bits listo entonces yo no la voy a descargar porque ya lo tengo hecho pero tengo aquí las diapositivas donde se hizo toda esa vaina esto llegaron a este escogieron el que necesitaba él es demoradito muchachos es demoradito es demoradito no demorado bastante demorado esto porque es un manejador de bases de datos bastante pesadito profe me perdí donde se perdió mi hermano del alma es que se me traba el computador en donde dice edb en el que dice está una tableta ahí si ya listo cuál es el suyo linux mac os o windows windows listo de 64 o de 32 de 32 seguro si creo que sí pero si no está seguro le muestro donde pilla chino es porque si descarga la plataforma el instalador para la plataforma equivocada no le va a funcionar esto chinito de las sugerencias que revisen primero de 64 profe esa vaina entonces usted va a descargar este de aquí esto hijo si está descargando profe entonces se demora un ratico tranquilos bobis tranquilos que eso es demorado de estómese ahí su tiempo le voy a estar aquí haciendo cositas y me avisa cuando ya termine la descarga porque después vamos a hacer la instalación el día de smith si está volando este malcito si yo creo que éste va a ser grande en la vida hermano si es que bien lo que a veces es perezozongo a veces hay que decirlo todo hay que decirlo pero bueno lista la web también te voy a dejar de compartir aquí mi pantalla porque ustedes están descargando ahí y luego voy a hacer otra vaina que no pasa tanto voy a descargar las clases es que usted es pinchadito ya me lo pide que estés como pinchadito para acceder a una computadora de caché los amistos sonrisa que su shy y las clases sonrisa no as las clases las clases las clases las clases las clases las clases Me avisan cuando esa vaina les termine de descargar esto, lo más juiciosos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a irles contando el aviso parroquial que arranque a contar cuando empezó, cuando, cuando, a las salas, a las que hay a las seis en punto que se conectaron los primeros de a muchachos. Este manejador de bases de datos que estamos descargando a mí, ahí es muy pesado, nosotros no necesitamos trabajar con un manejador de bases de datos tan pesados, estamos haciendo el ejercicio para que ustedes vean cómo es que se hace, pero no es práctico trabajar con esa vaina, ¿por qué? Porque, mire, solamente para descargar el instalador, se demora un montón de tiempo para descargar el instalador, luego para la instalación otra vez y después el tema de la configuración y toda esa vaina. Mientras que si trabajamos, es exactamente igual el manejo. Esto, entonces vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo es que funciona, pero para manejar nuestras tablitas, nuestra base de datos y lo que vamos a hacer de aquí para adelante, lo vamos a hacer con el SQLite 3. Entonces, sí, es galletitas, galletitas, hay que darles permiso, si se nos olvidó la contraseña, se nos acabó el mundo ahí porque ya no hay forma de que nos deje seguir. Entonces, en su momento, cuando empecemos, ya la instalación, porque ahorita estamos en la descarga, cuando empecemos la instalación, allá les voy a decir el aviso parroquial, a ver, les voy a decir el aviso parroquial para que no vayan a olvidar esa contraseña, porque si no quedamos frikis mortis calaveras. Espera a ver más, David Muñoz, parcero, que hay que tener paciencia a toda esta gente, tengamos paciencia, hermanos. Pilas, el puerto es el 5432. Es el que usa por defecto y de ahí... tenganme paciencia porque vamos paso a paso a paso esto quien falta por terminar la descarga muchachos como nadie no voy a agarrar los de a uno juan sebastián no no parceros no se meta a instalar todavía que es perfecto de los de las de caminar juan sebastián cabezas descargó el instalador señor cuando hay monos señor ya descargó el instalador diseñar a cabo instalar los ojos se espera cuando yo lo instale para que ustedes no lo vean ahí se le dice aquí siguiente muy sencillo simplemente es el siguiente buen problema sí señor no está compartiendo pantalla y vamos activamos y está la vuelta y esto se abre el instalador que pues obviamente debe haber quedado por eso carpeta de estar donde dan doble clic allá él empieza el proceso esto usted le van a dar siguiente 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 no hay problema de nada hasta que en algún momento llegan a esta pestañita a esta ventanita apunten el password si se les pierde el password se perrapea todo esto porque no podemos acceder en donde dice selección de componentes todos los componentes marcados cierto si no muestre me va a ver porque ya no me acuerdo a usted va más adelante que yo o más atrás que yo chino no profe antes porque eso no eso parece no me ha parecido ni siquiera la compresión yo creo que es antes yo creo que sí señor tengo una pregunta que pongo en puerto usted lo deja con el que le entrega por defecto que creo que es el 54 32 sí profesor pero es que ustedes se me están adelantando pelados sección de componentes y de los hechos marcados del día siguiente ahí le va a poner la contraseña esto vuelvo y comparto zumban vicos me parece bien me parece bien bueno pero pues comparto otra vez la presentación para los juiciosos después de la contraseña que hay que ponerla dos veces y que ustedes la van a portar por allá y si no coinciden no los deja seguir entonces ya nos vamos a ir por acá más adelante que llega un momento donde nos pide el puerto ese es el puerto que deja por defecto el 54 32 vamos a dejarlo así esto cero problemas y cuando nos pide así la configuración regional la dejamos la que está por defecto hasta ahí no hay problema todo bien suave es hongo ahí terminaría después de un ratito el proceso de instalación esto una vez termine el proceso de instalación entonces vamos a abrir la aplicación pero esperemos que todo el mundo termine el proceso de instalación alguien todavía no ha terminado el proceso de instalación Martín Sánchez ya acabó profe va instalando hágale parcero fresco me avisa él es demoradito o las myself conversations yo espírselo lo Gracias. 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 Me avisan cuando acaben de instalar pelados por favor ejidos. si eso le pasa al día de smith por ponerse así porque es un espacio muy bien me parece bien es un bambi con mentiras eso hay que ser inquieto no pasa nada esto que ven alzante cabo y el jesús dame crezancho bueno cuánto le falta más o menos así tengamos paciencia bueno y por un cafecito pues me gustan con mentiras Gracias. 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 esto es un ejercicio académico listo quien falta porque termine instalar esa vaina chinos yo probé pues no se va a gales pues parcero me avisa le falta mucho también cuando el mundo se va a ir a tomar el tiempo bueno eso le pasa muy bueno nuestra realidad que es lo que éste le sale de h muéstrame las opciones chino desde esa cosita os crees sql 14 64 en el puerto 54 32 sea la segunda opción la de la cena de sólo lo vamos a los de ahí donde está la lista lo en la aplicación si está en el práctico proyecta la buscamos bueno vamos a esperar a estos chicos tres o cuatro minutos más pues así es que es bueno mamando gallo que a mí yo listo muy bien que es bueno y 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 Gracias. 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 ¡Listo! ¡Hijos! ¡Qué mamadera de gallo a las de ustedes! ¡Pelados! Ya les esta resaba en oro. Tienes que faltaba este mansito. Juan David todavía nada, Chino. ¿Qué piensas en el tomar sofá, brother? No, brother, falta un poquitico ya. Hágame pues. Yo ando igual, brother, falta un poco todavía. Mejor para mí, para que les quede todo el trabajo para la casa. ¿Qué piensas en el tomar sofá? ¿Qué piensas en el tomar sofá? No, es que por eso, vea, Jesús, esto lo vamos a hacer para que ustedes vean que se puede hacer, pero no matarnos. No, quítele esa opción a Chino para que tengamos cosas de forma. Terminando. Lista la vuelta. Muy bien. Entonces, siguiendo nuestra linda y hermosa diapositiva. Miren que ahí dice, PGA, esto se llama PGA Almin 4, yo lo busco aquí. PGA, lo busco aquí. Sí, señor. No está compartido. Por eso es que nadie me entiende, por eso es que nadie me entiende. Por eso es que nadie me entiende. Esto es muy corto. Esperemos que me la vamos. Ya casi es hora de lo más bacano el descanso. y después aquí le vamos a ti y véalo ahí y ahí me marca el elefántico arriba se llama pili al 1.4 esto vamos a abrir ese pili al 1.004 de veracos y ahí se demora otro botón y eso pues que el mío ya estaba todo el abierto a las veces ahí está ahora en el mío está la vuelta mire ahí ya me abrió y me pide la clave la que les dije que no se les olvidará que seguramente se les olvidó esa vaina es la que tienen que poner ahí como si aprendí como mi clave le dijo ok y lista la vuelta bien hijos están viendo adició no quien no ha podido abrir el pili al 1.4 libros alguien que más del agua y aquí nos muestran la ropa todavía no ha llegado y apenas está cargando hágale pues yo lo espero me avisa cuando acabe por el lado de la mano elías pacheco dígame hijo elías pacheco levantas de la mano le sale algo que le sale para ser compártame a ver compártame a ver compártame a ver elías pues se ha llenado muestre la aplicación cita de real pero es que se abrió otra cosa hermanos tengo abrió el de elefante que se abrió el normal que estamos trabajando ayer pero si usted tiene abierto ese otro manejador de bases de datos la aplicación es si usted tiene abierta a esas generan conflicto entre ellas la teoría de la que plantea un billy de arriba como así hermano que si eso es una aplicación no cierre esa vaina chen que no es con ninguna de esas es una aplicación no se le quedó mal descargada esa vaina y otra vez a ir a pedir o será que no le ha terminado de descargar lo que como quieres abrir esto yo creo que usted me quedó mal instalada esa vaina chen vamos a hacer una cosa armando le dije de lucharle a eso y vamos a ponerle cuidado pues a lo que sigue de aquí para arriba esto porque no lo vamos a optimizar vamos a hacer un par de cositas con eso porque ustedes vean que funciona igualito que el otro y para que vean pues que no pues como como porque es lo que nos pusieron de guía de esto entonces yo tengo que seguir las indicaciones pero no es práctico trabajar con esa vaina es demasiado pesado entonces mire pues muchachos yo ya entré aquí esto aquí al lado izquierdo aparecen los servidores sí señor no está compartiendo pantalla por eso es que nadie me entiende nadie me entiende muy bien toda pantalla y entonces aquí al lado izquierdo me aparecen los servidores si yo le doy clic aquí a este cosito que dice servidores él me va a mostrar las bases de datos en este caso particular a mí me aparecen dos una que él crea por defecto que se llama postgres esto en general está el solito porque él la necesita para poder operar vale y tiene todo esto en su interior y otra que fue la que yo creé y además la tengo vacía porque no quise ponerme al meterle tablas a esa vaina de esto 20 se genera todas estas cositas también en su interior para poder funcionar cómo se crea una base de datos sí señor cuénteme a ver por ahí que levanto la mano Juan David Muñoz profe a mí no me sale eso lo de los servers ¿qué le sale parcero? ya comparto profe a mí se me cierra la aplicación a cada rato es que es que es que es que yo les digo mire esto lo estamos haciendo como por cumplir coloque el password que éste ahí lo voy a colocar y vuelve lo mismo lo colocó y dele más bien ok ahí otra vez chino usted le puso el password equivocado parcero no profe seguro que sí chino y hasta lo anoté y todo por eso lo anotó mal hermano lo embarró no lo embarró si pilla le di se le dijo se le dijo oiga profe y entonces cuando me abrió y metí la contraseña y si me sirvió pero éste si apenas la abrí que pedía la contraseña también ah bueno pero ya ahí está ya ahí ya pudo entrar muestre palabra de ésta pero venga a usted cuando le pide el password es cuando trata de meterse allá a la postgres 14 5 si ah si no no usted le quedó mal el password parcero bailas bailas ya le quedó esto en 2.9 chino bueno no importa parezca bolas esto porque no vamos a trabajar con este con este postgres porque nos nos perdemos el año aquí mejor dicho es bueno simplemente les voy a mostrar para que ustedes vean que el otro hace exactamente la pendejada mire yo aquí tengo los servidores dentro de los servidores pero que me está compartiendo como es que se sabotean tanto la clase hermano entonces yo pierdo ahí la yo pierdo el hilo de la vaina esta la ventana ahí ahí sí entonces ahí ahí yo me meto a buscar los servidores por ahí me estaba apareciendo a alguien postgres SQL 14 y no se lo mostraba porque porque metió mal la clave me detró el dedito mal no importa él viene con esta por defecto postgres y eso está vacío y yo creé una base una basecita de datos que es esta mi base de datos cómo se crea una base de datos simplemente ahí donde dice bases de datos yo doy clic derecho y mire que me aparece una opción aquí de crear y si me paro en ella me aparece database crear una base de datos le doy clic ahí y ahí me dice que le ponga el nombre a la base de datos y ahí la puedo crear sin problema simplemente le pongo el nombre ahí cualquier cosa y le diría aquí grabar y lista la vuelta esto inclusive es muy charro porque porque el que lo tenga configurado en español por aquí le aparece otra cosa distinta le aparece como otra cosa salvar bueno no sé otra palabrita ahí que no es grabar sin otra cosa pero en fin así se crea la base de datos le podemos poner comentarios aquí si queremos no de que esta es la base de datos de estudio no de que cualquier vaina y el nombrecito la base de datos yo no la voy a crear porque no vale la pena listo aquí también si entes un pedos listo bueno aquí también yo puedo meter instrucciones en sql si yo tuviera tablas eh yo podría decirle instrucciones sql para que me busque objetivos y toda esa vaina le puedo decir que me muestre la información que en las tablas todo ese cuenta entonces sólo para que lo vea pegamos eso póngale cuidado pues aquí salir de aquí y me voy a salir de esta vaina y les voy a mostrar el divi a usted el sql tiene la misma cosa muchachos la misma cosa inclusive parece está más fácil de manejar ahí lo estoy abriendo y aquí también pues obviamente tiene unas pequeñas diferencias pero mire por ejemplo si yo voy a abrir una base de datos o algo desde aquí eso lo hicimos ayer yo le voy a decir por ejemplo que se vaya para el escritorio que se vaya para el proyecto de ángulo lo de ustedes es la 28 me meto ahí y le digo esta enseñarlo le digo que me la abra aquí si tenía tablitas metidas miren una tablita que se llamaba artículo otra que se llamaba cliente otra que se llamaba pedido yo le puedo decir que me muestre la información de las tablas por ejemplo de artículo browse data ya lo hay tengo un artículo solamente allá que es el identificador 1 nombrecillas excepción hogar precio 200 le puedo decir que me muestre mire ejecutar sql les voy a poner una instrucción pendeja y sql select miren se ve que no puedo decir que seleccione todo asterisco tom y esta se llama gestor artículo con gestor artículo y le digo que la ejecuté y ya vean le digo seleccione todo de la tabla gestor artículo y me la muestra si por allá en las diapositivas que nos pasó la universidad si ustedes se fijan yo puedo ir bajando aquí para que vean todo lo que decimos aquí le metemos la doble clave por aquí le dijimos que lo dejara en ese puerto por aquí abrimos esta vaina aquí pues es lo que les estaba mostrando ahorita las bases de datos cómo se crea una base cita de datos todo el cuento para la tinta la tarde está la vuelta y aquí aquí tenemos nosotros que si quisiéramos seguir trabajando con esta vaina instalar un paquete esto cómo se instala ese paquete pues aquí está la instrucción utilizando el pib el que utilizamos para instalar el numpi para instalar todos los paquetes que hemos instalado de aquí para atrás utilizando python pip install y el paquete se llama psg copg2 listo entonces empieza el proceso de instalación no sé qué vaina lo instaló y después de eso con el cuidado pelados en él en la aplicación que nosotros estamos desarrollando que se llamaba por allá gestión bd 32 la mía y la de usted se llamaba gestión bd o no sé qué vaina encontramos el archivito que se llama settings que además ya lo hemos modificado nosotros varias veces en ese archivito settings nosotros encontramos una lista que se llama data bases y voy a bajar para la siguiente parte de este espíritu dentro de ese archivito pilas dentro de ese archivito que se llama dentro de ese archivito que se llama serios este de aquí encontramos una lista que se llama data bases pero la que está en la 77 la lista de llamas de ir a veces a esos diccionarios perdón abre la llavecita y en su interior tiene otro diccionario chiquito ahí dice engine o sea como el motor pues y decimos que el motor o el manejador va a ser el sql y 3 esto es lo que está por defecto si fuéramos a trabajar por el postgres esta línea teníamos que cambiarlo el nombre pues aquí tenemos también por defectos debe punto de secuela y 3 si fuéramos a trabajar con el postgres teníamos que hacerle una modificación a este diccionario que hay aquí esto es cuál sería esa modificación mire tendríamos que ponerle esta información en vez de la engine que yo tengo allá que es el sql en 3 te tendría que poner todo esto aquí el nombre de la base de datos que hubiéramos dado allá el usuario que hubiéramos dado allá el password que hubiéramos dado allá el host 127 001 y el puerto en el cual estaríamos trabajando en toda esta información se la tendríamos que poner allá esto en ese archivito se dice es decir como venga yo les muestro para que no me vayan a de pronto a no creer la vaina si yo me vengo para acá estoy trabajando con ustedes por aquí este voy a abrir el visual estudio code y además siguen como poner dentro el computador esto estoy a ella me está hablando del visual listo va a cerrar esta carta ah bueno no este es este era el archivo que estábamos trabajando ayer de hecho este es el que trabaje con ustedes ayer miren lo hay m acuérdense que ahí teníamos dos carpetas una donde creamos los modelos y que son los modelos pues esas clases citas esto es lo que se convierte en tablas después listo y la otra carpeta esta la voy a cerrar la otra carpeta tiene el archivito que se llama serens dentro de este archivito mire que ayer ayer le metimos el gestor aquí se acuerdan esto ya lo hemos manipulado dentro de este archivito por allá hay una que se llama data bases vea lo que estaba hay algo en mucho pero aquí esto es lo que se modifica es por default o por defecto él me crea las conexiones necesarias para que funcione con el sq light 3 esta parte cita es lo que se cambiaría es en lugar de esto pues podríamos lo que tenemos aquí muchachos pero aquí no voy a poner muchachos ustedes vean las dos cosas esto perdón esto es lo que tendríamos aquí si ve que aquí solamente tengo dos elementos uno que dice engine que es la llave y con un elemento asociado que es esta cadena de caracteres pues aquí lo tengo también engine con un elemento asociado que la cadena de caracteres cambia que dice tango debe para que en punto aquí le decimos sql light 3 y aquí le decimos postgres sql de un bajo pss 2 otro elemento nombre esa es la llave y el elemento asociado aquí yo la tengo como base de y la que yo creé el usuario habría que ponérselo a que pascol habría que agregárselo el post habría que agregárselo y tenga veis por también habría que agregarse ese sería el cambio esto adicional a eso adicional a eso nos tendríamos nos tendríamos que ir por allá bueno ya les dije que teníamos que instalar el pp install y poner este nombrecito para que nos instale ese paquete para poder que nos reciba las conexiones y después por aquí abajo tendríamos que bueno crear todas estas elementos ahí el usuario el paso del costo de graves eso ya lo sabemos pero tendríamos que hacer otra vez las migraciones esto por aquí como nosotros cuando hicimos las migraciones estábamos haciendo las migraciones para la base de datos que manejamos con el de seco light 3 entonces aquí tendríamos que volver a hacer las migraciones esto y como haríamos la migración la misma vaina hay tomadas punto pg migrations esa es la primera instrucción y después tenemos que decirle python manage pg migration a lo por aquí está python manage pg migrate listo esas dos instrucciones y ahí nos crearía las migraciones para que construya las tabletas de resto la misma la misma vaina listo entonces miren que aquí este este hace las veces este que es de postgres lo reemplazamos por este que tengo yo aquí es el de mi browser listo y yo puedo hacer la misma pendejada mire por ejemplo esta esta instrucciones de qlc asterisco from esta vaina order by y de ascendente aquí que le estamos diciendo que seleccione todo todo lo que esté en la tabla gestor artículo y que lo ordene por la llave identificador de forma ascendente vamos a hacerla aquí pero aquí a bueno de hecho ahí tenía esos pedacitos ya le dije seleccione todo pro gestor artículo y aquí le puedo decir order by el baile order by y de pues y obviamente como solamente tengo un artículo pues no voy a ver esa vaina a ese ley para que lo ordene de forma trascendente listo y le digo que el ejemplo tiene que vamos a la única que tengo de la sintaxis error a ese de alberto nascenden es decir el ejecuto y lista 90 me devolvió una fila porque solamente tengo un artículo ya cuál es la tarea que tenemos en este instante primero ir a tomar la sopa pero no importante listo bueno vamos a descansar 10 minuticos y ya nos vemos pelados el jefe en este instante mi el juez Gracias. 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 después de esta vaina creamos todo esto en las diapositivas de la universidad por aquí nos dice entonces que después de que ya le metimos por allá al archivito de settings le metimos en el resto de cosas que le faltaban que el puerto que la clave que la base de datos todas las cosas que ya te mostré entonces ya podemos volver a hacer la importación digo la migración a través de esas dos instrucciones que les mostré ahorita pues que son los mismos que hicimos ayer y después de eso entonces ya podemos irnos para la consola y empezar a agregar elementos a las tablas de esto es como agregamos elementos a las tablas pues el primero que tenemos que hacer es irnos a la consola muy bien entonces cuando estamos en la consola tenemos que importar la tabla a la cual le vamos a agregar los elementos esto y recuerden que tenemos tres tabletas una tablita por aquí les voy a mostrar una se llama artículo otra se llama cliente otra se llama pedir tenemos tres tablitas vamos a importar una de ellas para poder ingresar la información miren que mi tablita yo solamente tengo una una silla y eso pues que está coja la silla esto entonces vamos a agregar vamos a meter mejor a la consola se me dejaba más cobre ahí para la pala protecto de algo base de datos 28 esto y aquí le voy a decir cmd esto llegó la consola y estando en la consola lo primero que tengo que hacer antes de meter información tengo que decirle qué vamos a utilizar el shell y esto es así y esto me salen las tres rayitas ahí esto y ya cuando están las tres rayitas ahí entonces ya puedo empezar a importar las tabletas y esto con esto como el importe y lo que se llamaba una de mis tablas de algo ahí me importó la tabla ahora sí puedo empezar a ingresar la información a la tabla con gestor punto o del sin por tu artículo que es lo que dice la diapositiva 21 y vamos a agregarle ya tenía yo ya tenía un ataque un elemento para que era una silla de algo y esto vamos a meter y otra cosita eso y cómo se hace lo mismo que hicimos a llevar es igual al artículo con todos los fotos 10 y le colocamos nombre por ejemplo mesa como excepción o excepción sección no se cocina precio 500 vamos a hacerlo para uno es igual a artículo en la tabla con todos objetos por crear un nuevo objeto de esto y nombre al ser igual por ejemplo mesa y el precio si no va entre comillas listo va a ser igual a 350 encerramos el paréntesis y vea ya ingresé un artículo como sé que efectivamente ingresé un artículo venga veremos aquí a ver le damos a esta vaina refrescar y mire que ya tengo ahí silla y mesa así se meten los artículos sí señor así se meten los artículos y entonces tantos artículos vamos a meter muchos muchos artículos lo bueno es que ustedes los van a meter y yo no vea lo hay tarea papitos todos estos artículos los van a meter en esa tabla mis hijos queridos mientras ustedes meten esos artículos en esa tabla yo me dedico a amar gallo o pagar que nada sí listo hijos quien no ha terminado de meter los datos a la tabla legalidad de ese tan perezoso para que después hay que hacer filtros hay que hacer muchas cositas que ustedes están metiendo los datos que están en la diapositiva número 23 después vamos a empezar a utilizar instrucciones sql para filtrar vamos a hacer puras cositas hay bien chévere necesito que ingresen todos estos artículos a la tabla para que la tableta se vea más carmelita porque hay que modos pelagatos nomás dos pelagatos artículos en la diapositiva 24 se ve mejor y 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 Gracias. 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 Estos lejos. William Oscar Flores Peñuela ha levantado la mano. Se quedó por vago, parcello. profe me podría hacer el favor de mostrarme dónde o sea como uno verifica que ella se creó el artículo por así decirlo a le toca meterse ahí chino aquí es este dv browser porque somos ayer jose usted lo debe a no simplemente le refrescar a que parcero vea porque si usted mete uno y no le da refrescar no se lo va a mostrar pero si usted ve a quien está mire que estoy no entera veis esto sino en bravos de ir a en la segunda pestaña se pilla y le tiene que dar refrescar cuando entre un artículo de la red de escarpa que se muestre ahí si no no se lo va a mostrar es como cuando se se pilla y señala ya la gata de esto muestra ver william oscar qué pasó el parcero ah william oscar flores peñuela está utilizando una distracción simplemente o qué pasó por segundo o sea usted se arrepintió de lo que iba a decir o sea que era o era mentira o era sabotaje el parcero de la repito ah ¿Quién más está perdido por ahí? Martín Sánchez, lo veo como perdido, chido ¿Cómo, profe? Al penuche, ¿sí o no? Sí, ahí está Lesta la vuelta Continuamos entonces, ya ingresaron todos los datos Suave, suave Muy bien Entonces vamos a seguir estas diapositivas Pues para salir de esta vaina Vamos a, por ejemplo, a filtrar Ustedes que tienen varios artículos allá Y díganles que les muestren los artículos de ¿Qué? ¿Cómo se llama esta vaina de ferretería? Esto donde la sección Artículo.2x.filter Donde la sección sea igual a ferretería Deberían de salir dos articulitos Dos articulitos que serían, vea El número 5 y el número 7 Nuestro reglador que es de ferretería Y el 5 que es el de taladro Listo Vamos a hacerle Pues yo no tengo esos artículos ahí Voy a poner otra vaina Por ejemplo, cocina Artículo.o Conto.filter Artículo.filter Donde la sección Igual a Esto me dice que el artículo 1 de mi tabla Cumple con esa condición Pues ya ver El artículo 1 de mi tabla Dice hogar Ah, entonces le voy a decir Que busque cocina Para ver si es el 2 Y después Lo chévere Aquí Artículo 2 Le voy a decir Cocina Decirle hogar Le digo cocina Y mire que me dice Que es el artículo 2 Porque el mi tabla Ese es el artículo 2 El artículo 1 Era de hogar El artículo 2 Es de cocina Si ustedes le dicen Por allá Que les muestren De ferretería O que le muestren De deportes Les va a mostrar El 3 Y el 6 Si le dice Que le muestre Gamer Les va a mostrar El 9 Y así sucesivamente Esto obviamente Uno no quiere ver La información así Vale Para poder verla Bien chévere Toca ponerle Una instrucción Por allá A la clase Esto Entonces vamos a leer Aquí la teoría Esta consulta Se realiza La siguiente Esta sería el resultado Ahora realicemos Una consulta Que me devuelva Todos los artículos Que sean De la sección Ferretería Listo Entonces Como sería La consulta Asimismo Como yo lo acabo De hacer Artículo Punto Ex Punto Filter Donde Sección Se llegó A la ferretería Y le va a mostrar A ustedes El 5 Y el 7 Y son De ferretería Esto Podemos observar Que la consulta Nos devolvió Dos objetos Y nos indica Que un objeto Tiene la clave 5 Y el otro Tiene la clave 7 Y si nos fijamos En nuestra tabla Efectivamente Los registros Con la llave Principal 5 Y 7 Son los que Pertenecen A la sección Ferretería Solo tenemos Un problema La consulta Nos devuelve Dos objetos Y esa vaina No se puede Pues solo No la puede leer Entonces Hay que ponerla Dentro de un formato Para que la podamos Ver adecuadamente Entonces Como hacemos Esa vaina Suave Nos vamos Para la clasecita Artículo Y dentro De la clase Artículo Vamos a crear Una función A granizo Estable Entonces Vamos a ver Por aquí Yo tengo Mi viso Estudio Como Este Lo voy a pasar Para nada Este Lo voy a pasar Y donde Tengo Muchachos Quien me dice Donde Tengo Yo Mis clases Quien me dice En Models Este Man Si sabe Muy bien Esta es la flecha Que yo necesitaba Entonces Me meto A Models Que está En gestor Si o No Models Y en Models Mire que Y le hago Esa Modificación Cita A la clase Artículo A la clase Artículo Esto Que Modificación Le voy a hacer Pues voy a Definir Dentro De esa Clase Una Función Estr 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 Así es La Hacienda Sintaxis Esto Y yo no le voy a decir La cadena La cadena Tiene Artículo 1 Como está En el carácter De Tírculo Dos puntos Y esto es Solamente Manejito De Las cadenas De carácteres De Porcentaje En la S Ustedes Ya saben Que Hacen Si O No Precio Dos puntos Y El porcentaje En la S Y Sección Dos puntos Y El porcentaje En la S Y Después De Que Cerremos Ya La Cadena Entonces Vamos A Colocar Porcentaje Y Entre Paréntesis Colocamos El Punto Nombre Coma El Punto E Presión Coma El Punto Sección Y Lista A La Vuelta Creada La Función Muchachos Que Me De Eso Ya En Un Formato Que Se Pueda Leer Creé La Función Aquí La Nombro Y Aquí Pues Esto Lo Que Pertenece A La Función Que Simplemente Es Una Cadena De Caracteres Mejor Una Cadena De Caracteres Que Es Lo Que Voy De Volver Y Voy A Formate Ad Artículo Y Voy A Devolver El Artículo Que Es Lo Nos Nos En Este Momentico En Este Momentico Creamos Esa Función Dentro De La Clase Artículo Esto Pero Él No Sabe Afuera Esto Él Todavía No Sabe Que Sabá Y No La Podemos Utilizar Tenemos Que Salirnos Y Para Que Él Pueda Utilizar Esa Función Tenemos Que Hacer Las Migraciones De La Vamos Esto Entonces Aquí Yo Me Voy A Salir De Allí Exit Paquete Y Ahí Estoy Entonces Le Voy A Decir Paquete Él Me Va Decir Que No Detecto Cambios No Importa Estos Los Cambios Detectados Pero Ya Lo Tiene Listo Allá Y Aquí Simplemente Le Voy Decir Que Haga Las Migraciones Python Manager P. 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 L prep P. 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 Sud without P. P. esto y ya estando en el shell importó la tabla store.models import artículo a la red porque el mío no es la maestro ahí sí estoy ahora sí le voy a decir que me encuentre voy a buscar la instrucción la misma que le había dado por el muestre los de la sección cocina artículo punto 2 es punto que intersección cocina vea artículo mesa precio 300 de esta sección cocina qué belleza qué color vieron la vuelta pelados suave muy suave sí o no así mismo pues ustedes filtran lo que quieran como tienen más artículos allá pues les van a salir más cositas alguien perdido suave muy bien pero pero muy juiciosos muchachos esto que más vamos a hacer hay muchachos ya importamos de color bueno estos estos filtros no se pueden utilizar y las cuando estemos allá en en el cel no podemos utilizar precio mayor a 100 hay que cambiar esa sintaxis no sirve en el shell para mayor que se cambia por esa rayita gt y para menor que se llama por se cambia por esa rayita de un bajo el p de esto muy bien que más el igual si se puede todo el precio sea mayor o igual a 500 pesos la de raquera son criterios de búsqueda pues pero si ya es una boba particular del precio que sea mayor o creerán o igual este gente quiere decir creer or y cual más grande o igual mayor o igual a 300 y el precio sea lower or equal a 700 o sea entre 300 y 700 ahí salen todos lista la venta que más estará la última ya otras formas de filtrar artículos creerás de 220 los más bajito de 800 entre 220 y 800 y otra forma de filtrar a bueno también le podemos poner el hielo artículo donde la sección sea deporte donde la sección sea deporte artículos donde la sección sea hogar ¿qué me va a sacar ahí? los que sean deporte o los que sean hogar con esa rayita es la O y por aquí está la de la I no recuerdo cuál es la de la I pero se las busco y eso es todo pelados necesito que ustedes ya hicimos por aquí hice con ustedes hasta aquí esto creamos esa funcióncita hicimos otra vez la migración filtramos por una sección necesito que ustedes hagan las diapositivas 29 hasta la 35 5 diapositivas, mami desde la 30 desde la 30 hasta la 35 ahí está tienen 10 minutos wow wow gracias a vosotros lo que tejí se va a pasar es la maja y el no y el no estas son las de la maja es la maja que se va a pasar y el no y el no y los no la maja Gracias. 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 Y el que va acabando se puede ir a jugar play. Para jugar pipa. Para jugar lo que quieras. se lo merece ya bro esto va a ser bueno mi hermano nos vemos mañana gracias 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 si en que eso está muy fácil muchachos Gracias. Gracias. A mí me toca cumplir con lo que me dicen. Desinstalenlo porque... Pues eso es demasiado pesado. Entonces no vamos a utilizar eso. Miren que con el otro trabajamos como diciendo que no pasa nada. ¿Qué es todo eso? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ainda qué Great Beat? ¿Qué está haciendo hermano ahí? para grande la letra y que no alcanzó a ver si no por las rayitas no alcanzó a ver ahí william por favor grande tiene que agrandar la letra hermano control y la ruedita del mouse para adelante a grande lo que te comas y muestra ríos de que fue lo que hizo pues usted me dijo allá a las que se está instalando toda esa vaina hay tomadas peli y migrations de salón el postgres si muestre mes o archivo de modelos puede agrandarlo y este ayer puedo hacer las migraciones algo hizo mal se saltó por ahí a un paso pero si yo no estoy viendo porque se me dejó de compartir entonces ahí me quedo muy duro todo el parcial bueno que salga se para la consola pues yo no estoy viendo la próxima ah Gracias. Gracias. Muéstrame otra vez el modelo. Gracias. Por ejemplo, el email field, usted no le puso qué tamaño tenía. Tiene que devolverse y mirar, hermano, la presentación. Porque si usted tiene errores ahí, por ejemplo, email field, usted se lo dejó vacío en la línea 8. Ahí le pide el primer error. Pero le toca a usted ir, ahí tiene la diapositiva con el código, parceiro, tiene que ser escribiendo exactamente cómo está el código. Porque con errores así, ahí le está diciendo que hay un campo que no tiene, que no tiene definida la longitud. La línea 8 la tiene mala. Tiene que arreglarla. Y pues quién sabe qué más tenga malo de ahí para abajo. Entonces, revíselas y vuelve a hacer el ejercicio chino. Hijitos, me encantó tenerlos aquí. Fue todo un placer. Terminen el ejercicio y nos vemos el día de mañana.